No te lo que haces, 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 ¿estás en el techo? Sí. Tirate pa'ca, tirate pa'ca, te rellena el aire. ¿Dónde, por atrás? Por aquí, por ahí derechito, ¿dónde vas? Por ahí tirate, tirate. Dale, dale, tirate. Me coges, me coges, me coges, me coges. Dale, 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 tirate, tirate. Madrica, ni un día antes, no, ni un día antes, no. Mira, huepud, no te lo gastes. Madrica, que gonorrea, huepud. Pero atrás había funcionado, huepud. No, 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 ni un día antes.